hola cómo estás muy bien y ahora mejor cuéntame cómo te fue en esta sesión de tantra y sexualidad somática pues recibir más de lo que esperaba venía con algunos temores de mí de lo que iba a encontrar de lo que esperaba recibir completamente superior a lo que esperaba aprendí muchas cosas de mi cuerpo aprendí muchos solté muchos temores que no sabía ni siquiera que tenía explore muchas cosas de mí mi sensualidad aprendí de lo que me marca aprendí a tocar mi cuerpo cosa que creía que sabía y no era verdad respetuosamente fui tocada pero pero me sirves de guía porque las manos de la maestra son mis manos entonces la tarea que me sigue es seguirme tocando así para para explorar más mi sentir además es un tema más de conexión con mi energía con mi vida con lo que yo quiero con lo que me hace feliz ya acabé y me siento muy tranquila es un proceso y seguramente tengo mucho que aprender pero muy bien lo recomendarías sí ya tengo ya tengo dos candidatas a las que les comenté algo y no pues si a mí me sirvió que que no tenía más de dos o tres cosas que había reconocido en mí por mejorar ellas que me comentaron hoy unas cosas especiales no pues les va a servir hartísimo que muchas gracias muchas gracias